Buenas tardes, soy la arquitecta Blanco Olivia Cota y pertenezco al Grupo del Corredor Biológico. La pregunta es que si la rehabilitación del Parque de la Sauceda impactaría fuertemente en la ciudad de Hermosillo. Yo definitivamente sí, porque aparte de que la tradición que esto representa, era el área donde todos los niños de nuestra época convivían. Además, el rehabilitarlo, como en el proyecto que nosotros estamos contemplando, lo estamos integrando a lo que es el humedad, al cárcamo. Al Cerro de la Cementera, estamos creando un macro parque y casi casi un gran bosque urbano. Entonces, esto sería un gran pulmón para la ciudad de Hermosillo, ya que es de lo que más está careciendo en estos tiempos. Y de qué manera se podría hacer, pues, en primer lugar, llevando a cabo este gran proyecto que se está creando en el Corredor Biológico. Y en donde nosotros estamos convocando a que tanto los organismos del Estado, del gobierno municipal, junto con universidades, empresarios y ciudadanía, se unan para llevarlo a cabo. Nosotros estamos, además de que se está diseñando aún el plan maestro, porque esto está en construcción, porque es tan grande que es imposible que esté totalmente definido. También estamos diseñando la manera en la manera en que se va a poder llevar a cabo. En un momento dado, pues, al tenerlo ya listo, ya se haría un planteamiento de cómo se podría llevar a cabo. Pero definitivamente tienen que estar en coordinación los tres niveles de gobierno, las universidades, los empresarios y la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!